Sí, mi nombre es Cristian Villavicencio, soy el director del Festival Internacional Punta del Este, capítulo Estados Unidos. Quiero saludar a la revista Latinos, esta revista que va a ser parte de este Festival Internacional. Queremos empezar desde ya con ellos, porque sabemos que estamos juntos y juntos saldremos adelante con este festival. Señor Villavicencio, ¿qué va a ser el evento? Descríbanos un poco más. Entonces, entiendo que a los artistas participan, va a haber un movimiento importante. Claro que sí, vamos a escoger al artista que va a representar a los Estados Unidos, es increíble. Va a representar y va a viajar a Punta del Este con su canción, a tener tres galas con 22 países. Lo único que tienen que hacer es inscribirse, llenar la registración y enviarnos. Es totalmente gratis. Recuerden, al artista se lo respeta. No pueden pagar un solo dinero, no pueden pagar nada por inscribirse. Esto es gratis y se les va a ayudar a que puedan tener sus sueños. Lo sé, Juan Gabriel, porque este evento es internacional. ¿Dónde pueden comunicarse? ¿En qué website están? El website es Festival Punta del Este USA. Festival Punta del Este USA, el teléfono para mayor información, 703-987-4003. Tenemos página web, tenemos Instagram, tenemos Facebook. No hay cómo perderse, llámenos y participen. Vamos a ayudarles a que ustedes sean los ganadores. Muy bien.